Cuánto apuestas a que yo te espero No valen a mi plata, no puedo comprar tu amor con dinero Aunque de mí partiste y te fuiste más lejos que un crucero Todavía te quiero, no me llenas la fama Trae mucho drama si soy sincero Donde sea que esté ojalá esté feliz Si algo malo te pasa voy a morir Y me voy a arrepentir de no hacer bien las cosas De no tratarte como mi esposa Quiero volver atrás en la time machine Quiero volver atrás en la time machine Pero qué tal que vuelvo y algo sale mal Qué tal que vuelvo y no te puedo encontrar Alteraría todo lo que pudo pasar Por dos momentos que no quiero evitar Solo quiero estar contigo Pero tú no quieres estar conmigo Solo tengo ojos pa' ti Pero tú no pa' mí Dejaste de luchar Entonces me rendí Recojo a pedacitos Todo lo que fui No puedo ser igual A lo que te prometí Quisiera regresar Pa' no tratarte mal Si te daba la razón Si te daba la razón evitamos pelear Y así creábamos un mejor final Ahora ni sé dónde estás Estás con otro quizás Pero aquí tengo los brazos abiertos Si un día quieres regresar Donde sea que esté Ojalá esté feliz Si algo malo te pasa Voy a morir Y me voy a arrepentir De no hacer bien las cosas De no tratarte como mi esposa Quiero volver atrás en la time machine Quiero volver atrás en la time machine De tu song For your girl For your girl ¡Suscríbete al canal!